...y Tunde se ha sentido como violento porque ante tal, fue hermosura, belleza, femenina. No sabía qué hacer y es porque era una vaca lechera. No hay una vaca lechera, no hay una vaca lechera. No hay una vaca lechera, no hay una vaca lechera. No hay una vaca, no hay una vaca, pero no hay vaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!